Hola, bienvenidos a mi canal Tejidos PAMI. En esta ocasión les tengo el tutorial de este llavero de un pajarito. En total mide 12 centímetros, de 12 a 13 centímetros. Los materiales que voy a estar utilizando es un hilo color azul, un azul claro. Este hilo es marca Alice Bella, tiene casi un milímetro de grosor y voy a estar utilizando una aguja de un milímetro. Voy a estar utilizando también tijeras. Para los ojitos voy a utilizar unas perlitas color negro número 4. También voy a estar utilizando alfiler y aguja de coser. Y para lo que es el piquito y las paticas voy a estar utilizando un hilo color amarillo, también del mismo grosor, de un milímetro de grosor. Y no nos puede faltar lo que es el algodón siliconado para rellenar el pajarito. Y la argolla para el llavero. Vamos al paso a paso. Bueno, vamos a iniciar haciendo la cabecita, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. En este anillo mágico hago una cadena y voy a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener los 6 puntos bajos. Ya tengo mis 6 puntos bajos, a continuación cierro mi anillo mágico y en la siguiente vuelta voy a trabajar 6 aumentos. Es decir que en mi segunda vuelta me deben de quedar 12 puntos bajos. Acá tengo mi primer aumento y así hasta hacer los 6 aumentos. Así se debe ver la segunda vuelta con los 12 puntos bajos. La vuelta número 3. Vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Esto lo voy a hacer por toda mi vuelta y al final de esta vuelta me deben de quedar 18 puntos bajos. ¿Listo? Listo. Terminé la vuelta número 3. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4. Voy a hacer un punto bajo, un aumento, a continuación voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, nuevamente 2 puntos bajos, 1 y 2, nuevamente un aumento, otra vez 2 puntos bajos, nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, 1, 2, un aumento, y por último un punto bajo. Listo. Y en mi vuelta número 4 me debieron de quedar 24 puntos bajos. La vuelta número 5. Vamos a trabajar 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a hacer en la vuelta número 5. Lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta número 5 nos deben de quedar 30 puntos bajos. Listo. Ya terminé mi vuelta número 5. Ahora voy a trabajar la vuelta número 6 de la siguiente forma. 1, 2 puntos bajos 1, 2 puntos bajos 1, 2, 3, 4, y un aumento. Esto que hice, 4 puntos bajos y un aumento, lo voy a repetir por 4 veces más. Con esta que hice, pues ya son 5. Pero lo voy a repetir nuevamente por 4 veces más. Y al final de la vuelta número 6, ya terminando, nos van a sobrar 2 puntos bajos. Vamos a tejer esos 2 puntos bajos. Miren, acá en la vuelta número 6 me sobran 2 puntos. Ahí voy a tejer los 2 puntos bajos. Listo. Y en la vuelta número 6 nos deben de quedar 36 puntos bajos. La vuelta número 7 y 8 voy a hacer 1 punto en cada punto. Es decir, que no voy a trabajar con aumentos. Solo la vuelta 7 y 8. Listo. Listo. Trabajé la vuelta número 7 y 8. Ahora voy a trabajar la vuelta número 9. Me disculparán por las motos. Siempre que trato de grabar siempre pasa bastante ruido. Listo. Listo. Voy a trabajar la vuelta número 9. En la vuelta número 9 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y un aumento. Esto es lo que voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta número 9. Listo. Listo. Ya terminé la vuelta número 9 y me debieron de quedar 42 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar la vuelta número 10, 11, 12, 13, 14, con un punto en cada punto. Hasta la vuelta número 14. Entonces yo voy a trabajar las vueltas y continuamos con el paso a paso. Listo. Listo. Ya trabajé hasta la vuelta número 14. La vuelta número 15 voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Y voy a hacer 3 aumentos. Mi primer aumento. Mi segundo aumento. Y mi tercer aumento. Ahora voy a tejer 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 3. Así es hasta tener los 18. Ya trabajé los 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 aumentos. 1, 2, y 3. Y ahora voy a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, así es hasta tejer los 9. Y en la vuelta número 15 nos deben de quedar 48 puntos bajos. Voy a trabajar la vuelta número 16, 17 y 18 con un punto en cada punto. Es decir que voy a trabajar 3 vueltas. Ya no vamos a hacer aumentos, sino que solo vamos a trabajar un punto en cada punto. Yo voy a trabajar las 3 vueltas y les muestro. Ya trabajé hasta la vuelta número 18. Voy para la vuelta número 19. Lo que voy a hacer es que voy a trabajar en la vuelta número 19 24 disminuciones. Mi primera disminución. Mi segunda así hasta hacer las 24 disminuciones. Aquí ya podemos rellenar para terminar de cerrar la vuelta. Aquí ya rellené. Entonces voy a trabajar la siguiente vuelta que va a ser 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor de mi vuelta. Y al final nos deben de quedar 18 puntos bajos. Y al final de esta vuelta, como les digo, nos debieron quedar 18 puntos bajos. Lo siguiente que voy a hacer es que hago una cadenita y aquí ya voy a cortar. Y terminamos de rellenar bien la cabecita. No se olviden que los aumentos que hicimos en la vuelta número 15 deben quedar al lado de la cabecita, ¿no? Deben quedar por los lados. Yo aquí voy a cortar y dejo a un lado la cabecita para continuar tejiendo el cuerpo. Vamos a dar inicio al cuerpo. Voy a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico hago una cadena y voy a tejer 6 puntos bajos. La cadena y voy a hacer los 6 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener los 6 puntos bajos. Ya tengo los 6 puntos bajos, ahora cierro el anillo mágico y en la segunda vuelta voy a trabajar 6 aumentos. Que en la segunda vuelta me deben de quedar 12 puntos bajos. Acá tengo mi primer aumento, así hasta tener los 6 aumentos. Ya tengo mi segunda vuelta terminada, tengo los 12 puntos bajos. En la tercera vuelta voy a trabajar 1 punto, 1 aumento. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al final nos deben de quedar 18 puntos bajos. Ya tengo mi vuelta número 3 lista. En la vuelta número 4 vamos a trabajar 1, 2 puntos bajos, 1 aumento. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos deben de quedar 24 puntos bajos. Terminé mi vuelta número 4 y acá ya tengo los 24 puntos bajos. La vuelta número 5 vamos a trabajar 1, 2, 3 puntos bajos y 1 aumento. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al terminar la vuelta número 5 me deben de quedar 30 puntos bajos. Ya terminé mi vuelta número 5, ahora vamos a trabajar la vuelta número 6 que van a ser 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 1 aumento. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta y al final de nuestra vuelta nos deben de quedar 36 puntos bajos. Terminé mi vuelta número 6, ahora voy a trabajar mi vuelta número 7, 8 y 9 con 1 punto en cada punto. Es decir que no voy a hacer más aumentos y voy a trabajar esas 3 vueltas. Ya trabajé hasta la vuelta número 9, ahora voy a hacer la vuelta número 10 que es 4 puntos bajos y 1 disminución. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al final de esta vuelta me tienen que quedar 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 1 disminución. Y al final de la vuelta número 10 nos deben de quedar 30 puntos bajos. Listo, terminé mi vuelta número 10, ahora voy a trabajar la vuelta número 11 y 12 con 1 punto en cada punto. Es decir que en cada vuelta me tienen que quedar 30 puntos bajos. En total son 2 vueltas nomás. Terminé la vuelta número 11 y 12, ahora voy a trabajar la vuelta número 13 que son 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y 1 disminución. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al final de mi vuelta número 13 nos deben de quedar 24 puntos bajos. Terminé la vuelta número 13, ahora voy a trabajar la vuelta número 14 y 15 con 1 punto en cada punto. Terminé mi vuelta número 14 y 15, ahora voy a trabajar mi vuelta número 16 que voy a hacer 1, 2 puntos bajos y 1 disminución. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al final me van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé mi vuelta número 16, voy a trabajar lo que es la vuelta número 17 y 18 con 1 punto en cada punto. Ya terminé las 2 vueltas, ahora lo que voy a hacer es un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y voy a cortar. Y voy a rellenar el cuerpo. Y así se debe de ver el cuerpo rellenito ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es el piquito. Bueno, para el pico vamos a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 2, y 3. Cerramos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 3 aumentos. Se puede complicar un poquito pero podemos hacerlo. Entonces voy a hacer otros aumentos y en esta segunda vuelta me van a quedar 6 puntos bajos. Vean, acá estoy haciendo mi primer aumento. Y así hasta tener los 3. Y así se debe ver este. Para el pico pequeño vamos a trabajar acá. Esta es mi segunda vuelta, tengo 6 puntos bajos. La tercera vuelta voy a tejer los 6 puntos bajos. Y tejemos en la tercera vuelta 6 puntos bajos. Ahí hacen una cadena y cortamos. Para el pico de la parte de arriba, el grandecito, hacemos lo mismo. Un anillo mágico, tejemos 3 puntos bajos. Y en la segunda vuelta hacemos 3 aumentos que nos deben dar 6 puntos bajos. ¿Listo? Y voy a hacer en la tercera vuelta del pico grandecito, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Esto lo hago por toda la vuelta y al final de la vuelta número 3 me deben de quedar 9 puntos bajos. ¿Listo? Listo. Ya tengo mis 9 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener los 9 puntos bajos. Listo. Ya terminé la vuelta número 4. Bueno, que tejí los 9 puntos bajos. Ahora, miren, acá tengo el pico pequeño que fue un anillo mágico de 3 puntos bajos. En la segunda vuelta hice 3 aumentos que fueron, nos quedaban 6 puntos bajos. Y en la tercera vuelta fueron 6 puntos bajos. Aquí lo que voy a hacer, acá ya trabajé esta vuelta. Hice los 9 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 2 puntos bajos de más. Listo. Y ahora voy a tejer 3 puntos bajos cogiendo el piquito. Es decir, que voy a tejer ambos puntos, ¿no? Cogiendo el piquito, voy cogiendo ambos piquitos, ¿no? El de la parte de arriba y el de la parte de abajo, voy a tejer 3 puntos bajos, vean. Los 1 así y voy a coger el punto de acá y el punto del otro pico. Y voy a tejer 3. 1, 2, 2 y 3. Y así me queda unido el pico. Bueno, después de que hice las uniones, vean, acá ya hice las uniones, que los uní con 3 puntos. Acá voy a empezar a tejer por el pico, por el lado del pico que es grande. Voy a trabajar 1, 2 puntos bajos, un aumento. Vean. Nuevamente voy a trajar 1, 2 puntos bajos y un aumento. Listo. Eso lo hice en el pico grande, ¿cierto? Ahora me voy a pasar al lado del pico pequeño que me quedaron 3 puntos. No estoy tejiendo donde uní, mire. Estos 3 puntos, vean, 1, 2, 3, donde uní, no los voy a tejer. Voy a pasar directamente al pico pequeño, ¿listo? Al piquito pequeño. ¿Qué me sobraron 3 puntos? Voy a hacer 1... 2 puntos bajos y un aumento. Y un aumento. Listo. Y acá, con el primer punto que tejí, acá voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita y vamos a cortar. Y así se debe ver el piquito. Vamos a rellenar con un poquitico de algodón solo la parte de arriba. Listo. Y así se debe ver el piquito. Ustedes pueden jalar un poquito acá para que él, que como que coja esa horna. Listo. Ahora vamos a tejer lo que son las alitas. Para las alas, voy a hacer una tira de cadenas, donde voy a tejer 25 cadenas. 1, 2, así hasta tener las 25 cadenas. Ya tengo las 25 cadenas, hago una cadena de subida y me voy a devolver haciendo solamente 20 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener los 20 puntos bajos. Ya tejí los 20 puntos bajos y acá me quedan 5. Voy a deslizar esos 5 puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo una cadena y me voy a, volteo mi tejido y esa cadenita no, sino la siguiente. Miren, solo cogiendo esta hebrita, se me desenfoca un poquito. Les voy a enfocar bien. Solo cogiendo esta hebrita de acá, voy a deslizar nuevamente 5 cadenitas. 1, 2, solo cogiendo ese ladito, 3, 4 y 5. Listo. Ahora, solo cogiendo esta hebrita como veníamos, vamos a hacer 18 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener los 18. Bueno, ya terminé la segunda vuelta de mi ala, lo que voy a hacer es que hago una cadenita, acá ya la tengo hecha y voy a deslizar 3 puntos bajos. 1, 1, 2 y 3. Hago una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo y me voy a ir trabajando, ese es mi primer punto bajo, solo con la hebrita de acá de este lado, vean. Solo con esta hebrita, voy 2, voy 3, solo cogiendo esta hebrita de acá. 4, así hasta tener 16 puntos bajos y después trabajo los 5 puntos deslizados. Ya trabajé los 16 puntos bajos, ahora voy a deslizar 5 puntos bajos. 1, también solo cogiendo esta hebrita de acá, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer una cadena, giro mi tejido y deslizo los 5 puntos bajos, cogiendo, cogiendo solo esta hebrita de acá. Voy a hacer los 5 puntos deslizados y después voy a hacer 14 puntos bajos, pero solo cogiendo, como les digo, esta hebrita de este lado, de este lado, solo cogiendo esta hebrita. Primero los 5 puntos deslizados, 2, 3, 4, 5 y ahora los 14 puntos bajos, pero solo con la hebrita de ahí, 1, 2, así, solo cogiendo esta hebrita de este lado. Y eso es lo que vamos a hacer en cada vuelta, siempre vamos a mermar 2 puntos bajos acá, solo acá, por este lado. Voy a trabajar los 14 puntos bajos. Listo, ya trabajé los 14 puntos bajos y vean, acá dejé 2. Hago una cadena, giro mi tejido y voy a deslizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahí en el último hago una cadena, ahí y hago un punto bajo. Y ahora me voy a ir tejiendo en total 12 puntos bajos, pero solo cogiendo esta hebrita de este lado. Voy 2, 3, así, hasta tener los 12 y después deslizo los 5 puntos bajos. Como les digo, esto es lo que vamos a estar haciendo, siempre que nos sobre 2 puntos bajos en este lado, hasta que nos queden en total 4 puntos bajos y los 5 puntos deslizados. Listo, entonces tienen que, vamos a hacer vueltas hasta que aquí nos queden 4 puntos bajos y acá los 5 puntos deslizados. Listo. Aquí ya inicie la siguiente vuelta, hice los 5 puntos deslizados y ahora solo voy a tejer 10 puntos bajos. Ya trabajé los 10 puntos bajos, hago una cadena, giro mi tejido y deslizo los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahí hago una cadena y hago un punto bajo ahí mismo y me devuelvo y voy a tejer solo 8 puntos bajos, cogiendo solo esta hebrita. Voy 2, así hasta tener los 8 y después hago los 5 deslizados de acá. Aquí ya inicié la otra vuelta y en esta solo voy a tejer, ya trají los 5 puntos deslizados y ahora solo cogiendo la hebrita de este lado, miren, de este, voy a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya tejí los 6 puntos bajos, voy a hacer una cadena, giro mi tejido y deslizo 3 puntos, 3 puntos, 1, 2 y 3. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto y me voy tejiendo, ahí ya tengo un punto bajo. En esta hebrita voy 2, 3 y 4 y deslizo los 5 puntos bajos, deslizo esos 5 puntos que me quedan. Y aquí voy a cortar. Si ustedes desean dejar la alita así, ya a su gusto, quedaría bien. Pero lo que yo voy a hacer es que le voy a hacer, miren, esta es mi alita, acá le voy a hacer estos bordecitos como abaniquitos, en total son 1, 2, 3, 4. El pajarito en sí va así, listo, las alitas van así. Entonces, esta alita va a ser de este lado, entonces los abanicos los voy a empezar desde esta esquina. Ahora, de por sí las alas son las mismas, ¿no? El mismo patrón, solo el mismo patrón en esto. Solo que al momento vamos a girar la otra alita para que nos quede de igual forma, ¿no? Que los abanicos se vean por el lado derecho. Entonces, los abanicos de una ala los empezamos por acá y el abanico de la otra ala los empezamos por acá. Ya les digo cómo voy a hacer los abanicos. En mi caso, para esta, les voy a explicar cómo hacerla para la ala de acá, de este lado y la de acá. Para la de este lado, vamos a empezar a hacerlo, vamos a meter nuestra aguja. Como les decía, para la ala de este lado de acá, vamos a empezar por esta esquina, vamos a meter nuestra aguja y voy aquí, miren, aquí en este punto que tengo acá, vean. En este punto que tengo acá, ahí voy a hacer 5 puntos altos. Uno. Así hasta tener 5 puntos altos. Listo, acá tengo los 5 puntos bajos, miren, acá. Si ven, este piquito de acá, este piquito de acá, ahí no vamos a hacer un punto deslizado. Nos vamos a saltar este piquito y vamos a venir aquí en este, vean. Creo que miren bien. Este no, sino en este. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahí hago un punto deslizado. Y me tiene que quedar algo así. Y nuevamente, ven esto acá, miren, este es el piquito y ven este punto acá. Ahí vamos a trabajar nuevamente 5 puntos altos. Uno. Dos. Así hasta tener los 5. Ya tengo los 5 puntos altos. Este piquito que está acá me lo voy a saltar y voy a venir a este de acá y voy a hacer un punto deslizado. De esta forma, vean. Ahora, voy a venir a este piquito de acá y voy a hacer 5 puntos altos, vean. A este de acá. A este. Aquí voy a hacer 5 puntos altos nuevamente. Ya tengo los 5 puntos altos. Me salto este piquito y en el piquito que sigue voy a hacer un punto deslizado. Y acá, vean. Acá está el otro piquito, acá. En este voy a trabajar mis 5 puntos altos. Uno. Así está tener los 5 puntos altos. Ya tengo los 5 puntos altos y ven este último piquito que se ve acá. Este último, donde acá se ve el punto. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer una cadena y vamos a cortar y a esconder. Esta, así se vería la ala de este ladito de acá. Pero les voy a mostrar cómo vamos a hacer la del otro lado. Que la del otro lado solo va a cambiar esto, ¿no? Porque el patrón de este es lo mismo. Solo va a cambiar lo que son los abanicos. Por lo menos en esta empezamos por este lado. La otra alita vamos a empezar por este lado. Para que los abaniquitos nos quede por el lado derecho. Bueno, vamos a empezar la del otro lado. Acá, miren, donde ven. Acá donde terminé. Donde hice los 4 puntos bajos. Acá. Ahí voy a meter mi aguja. Con el hilo vamos a meter. Y, miren, me salto este piquito de acá. Y en el siguiente piquito voy a hacer los 5 puntos altos. Uno. Así hasta tener los 5. Listo. Ya tejí los 5 puntos altos. Ahora, miren, este piquito de acá. Acá, aquí voy a hacer un punto deslizado, miren. Aquí. Listo. Y me salto este piquito acá en el otro, acá en el medio de esto. Voy a hacer los 5 puntos altos. Uno. Ya tengo los 5 puntos altos. Me salto este piquito y aquí en este voy a hacer un punto deslizado. Mira, acá tengo otro piquito, acá los salto y voy a hacer aquí mis 5 puntos altos. Uno. Así hasta tejer los 5 puntos altos. Ya tejí los 5 puntos altos. Aquí, vean, este piquito los salto y aquí voy a hacer un punto deslizado. Y acá, miren, acá este último, acá voy a hacer ahí los 5 puntos altos. Uno. Así hasta tener los 5 puntos altos. Ya terminé los 5 puntos bajos. Y acá en esta esquina voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a cortar. Y como les digo, en total nos deben de quedar 1, 2, 3, 4 abaniquitos, ¿no? Y vean, así se deben ver ambas alitas. Vean. Estas alitas las pueden esconder ya. Listo. Y así nos deben de quedar ya con las alitas escondidas nuestras alitas. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que voy a pegar lo que es el cuerpito y la cabecita. Le voy a poner unos alfileres por alrededor para que no se me vayan a zafar. Y voy a, con una aguja y un hilo, voy a empezar a pegar la cabecita. Voy a pegar con aguja y hilo la cabecita. Listo. Yo aquí ya pegué lo que es la cabecita con el cuerpo. Ahora, las alitas las voy a... Esta es la parte de atrás del pajarito, ¿listo? Las alitas las voy a pegar de esta forma. Así, en toda la mitad. Que los abanicos queden viéndose por la parte de al frente, vean. La parte derecha por acá y la parte de atrás. Así, ¿listo? Ahí ustedes lo pueden pegar de esta forma. Ya sea con aguja o con silicona líquida. ¿Listo? Yo lo voy a pegar con aguja y les muestro cómo nos debe de quedar. Ahí vamos a pegar las alitas. Bueno, y así se deben ver ya pegadas las alitas del pajarito. Ahora, a continuación, vamos a tejer lo que es la colita del pajarito. ¿Listo? También con hilo color azul. Vamos a iniciar con una tira de cadenas de 23 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta tener 23 cadenas. Listo, ya tengo las 23 cadenas. Esta primera cadenita, esta última cadenita que tejí me la salto y en la que sigue voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer puntos bajos hasta que me sobren acá 5 cadenitas. ¿Listo? En total tejí 17 puntos bajos y acá me sobraron los 5. Voy a hacer 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, voy 3, 4 y 5. Hago una cadena y me voy a devolver deslizando los 5 puntos bajos pero solo cogiendo esta brita de acá. Como les digo, hice una cadenita y giré mi tejido y me voy a devolver deslizando los 5 puntos. 1, 2. Prácticamente es igualito a lo como hicimos en las alas. Hago 5 puntos deslizados, tejo mis puntos hasta dejarle acá 2 puntos bajos. Listo, después de hacer los 5 puntos deslizados, tejí 15 puntos bajos. Hago una cadena, giro mi tejido y voy a deslizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Hago una cadena, ahí mismo en ese punto, donde deslice el último, voy a hacer un punto bajo y me voy a devolver tejiendo pero solo cogiendo la brita de este lado. Solo cogiendo esa brita. Y hasta llegar que me falten acá los 5 puntos deslizados para tejer. En total tejí 13 puntos bajos y acá me deben de quedar los 5 para deslizarlos. Aquí ya empecé mi otra vuelta, hice una cadena, deslice los 5 puntos bajos y ahora voy a tejer solo 11 puntos bajos. Listo. 11 puntos bajos. Aquí ya tejí los 11 puntos bajos, hago una cadena, deslizo este punto bajo. Otro punto bajo, voy 2 y 3. Hago una cadena, ahí mismo hago un punto bajo y ahí ya tengo mi primer punto bajo. En total vamos a hacer 9 puntos bajos. Voy 2 y hago las 5 cadenas deslizadas. Acá ya empecé la otra vuelta, hice una cadena y deslice los 5 puntos. Ahora aquí voy a tejer solo 7 puntos bajos. Ya saben, solo cogiendo esta brita. 7 puntos bajos. Y listo. Acá voy a hacer una cadenita y voy a cortar y esa brita la voy a esconder. Ya terminé un lado de mi cola. Ahora continúo con el otro lado. Aquí donde inicié, voy a meter mi aguja. Ahí metí mi aguja, voy a hacer una cadena y voy a deslizar los 5 puntos bajos. 1 Se me enreda acá un poco 1 2 3 4 y 5 Y ahora voy a tejer solo, voy a tejer, acá tenía 22 me parece, contando los 5 puntos deslizados. Necesito que me dé lo mismo. Voy a dejar 2 puntos acá sin tejer. Voy a tejer puntos bajos hasta que me sobren 2 acá. En total son 15 puntos bajos, ¿no? Que tenemos que tejer. Giro mi cadena, hago una cadena, giro mi tejido y deslizo 1 Deslizo 2 Y deslizo 3 Ahí mismo hago una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. En esta nos deben de quedar 13 puntos bajos, cogiendo solo la hebra de acá. 13 puntos bajos 2 Así tejo mis 13 puntos bajos y los 5 puntos deslizados de acá. Ya empecé la siguiente vuelta, deslice los 5 puntos bajos y acá solo cogiendo esta hebrita de este lado voy a tejer 11 puntos bajos. Terminé, hice una cadena, giro mi tejido y voy a deslizar 1 1 2 Y acá, solo cogiendo esta hebrita de acá voy a tejer 7 puntos bajos. 1 2 Así es, hasta tener los 7 puntos bajos. Listo, ya tejí los 7 puntos bajos. Hago una cadena y voy a cortar y esto lo voy a esconder. Y así me debe de quedar la colita. Ya no le vamos a hacer nada más, solo escondemos esta hebrita y ya les muestro para pegarla. Listo, ya después de que tengamos nuestra colita tejida, lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar acá. En el medio de las alitas que nos quede bien, ahí vamos a pegar la colita. Bien sea con hilo o con silicona líquida. Bueno, y así se ve el pajarito con la colita ya pegada. Yo decidí cosérsela. Y la verdad queda súper bonito. Ahora vamos a posicionar lo que es el piquito, pero pues todavía me falta algo. Entonces les voy a explicar cómo vamos a tejer como el tipo crestica del pajarito. Con nuestro hilo color azul vamos a tomar y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Esta última no la tejo, sino en la que sigue voy a trabajar un punto bajo. 1, 2, así hasta tener puntos bajos hasta acá a la primera cadena que hice. En total tengo que tener 7 puntos bajos. Acá tengo los 7 puntos bajos, hago una cadena, giro, voy a deslizar un punto bajo, solo uno, miren, ahí. Ese punto bajo y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos. Este último punto, esta última cadena, perdón, iba a tejer 6 cadenas, son 6 cadenas. Esta última cadena no la tejo, la que sigue la voy a tejer, 1, así hasta tener 5 puntos bajos. Listo, ya tejí los 5 puntos bajos y en este último punto que me queda hago un punto deslizado. Listo, hago una cadena, giro mi tejido y deslizo en este primer punto. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y en esta última cadena no tejo un punto en la que sigo, voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Y en esta última cadenita que nos queda, en este, hacemos un punto deslizado. Y me debe quedar algo así. Y me voy a ir acá donde hice esta primera cadenita del inicio y voy a hacer un punto deslizado ahí. Listo. Y voy a hacer una cadena y voy a cortar. Y esto se lo vamos a poner así, acá en el medio, donde hice el anillo mágico, se lo voy a pegar con una aguja y un hilo. Vean, así. Esto lo voy a pegar ahí. Ahí donde inicié la cabecita en el anillo mágico. Y así ya se debe de haber pegado, ¿listo? Ahora vamos a posicionar ahorita así lo que es nuestro piquito. Ya les voy a decir en qué vuelta va el piquito. Nuestro piquito va a ir entre la vuelta número 13, 14, 15 y 16, ¿listo? Y ahí ustedes lo van a pegar. Bien sea, como les digo, como ustedes deseen, aguja con hilo o silicona líquida. Entre la vuelta número 12 y 13 voy a pegar las ojitos que son, que voy a estar utilizando unas perlas número 4. Los voy a pegar, como les digo, entre la vuelta número 13 y 12. Van a quedar al ladito del pico, no tan separado. Como les dije, los ojitos los pegué entre la vuelta número 12 y 13. Ahora voy a por acá, por un ladito, meter mi hilo color negro. Y a la altura de 1, 2, 3, 4 vueltas saco mi hilo, posicionando que me quede así con el ojito. Y voy a hacer como un estilo, ahí, espérame, se me salió. Como un estilo de cejitas que me queden hacia abajo. En la 1, 2, 3, 4, en la 4 saco acá arriba y en la 3. Y bajo una fila. De ese mismo modo, la hago en el otro lado. Y al pasar esto ya, voy a esconder mi hilo color negro, hago un nudito y escondo y ya debo ir terminada. Listo, ahí ya quedaron lo que fueron las cejitas, espérenlo si enfoco. Y ahora voy a posicionar lo que van a ser las páticas. ¿Qué le voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a sacar por acá en un ladito. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá en un ladito. Y voy a contar, me devuelvo. Me devuelvo acá. 1, 2, 3. En la número 3 voy a sacar. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la número 3 voy a sacar. De esta forma. Voy a volver a meter acá, donde quedó mi hilo. Y saco nuevamente ahí. De esta forma. Y me queda como una rayita así. Esta rayita lo que voy a hacer es que voy a empezar a envolver mi hilo así. De esta forma. Voy a enrollar varias veces. Voy acá 3. Voy a hacerle entre unas 15. Le voy a hacer 4. Así. Me voy y me devuelvo. Listo. Ya las hice las 15. Ahora ahí mismo voy a meter. Y voy a contar 1, 2, 3. En la número 3 saco acá al lado. Listo. Y voy a contar. Perdón. No era en esta. Era, miren. 1, 2. Ahí. Me devuelvo para acá. Me voy a devolver. Me devuelvo. Me devuelvo. Listo. Y ahora sí voy a contar. Miren. 1, 2. Acá. Como acá. 1, 2. Listo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saco acá. A este ladito. Ahí. Y me devuelvo aquí donde saqué primero. Ahí. Listo. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a devolver. Lo mismo que hice este otro lado. Así cogiendo solo la hebrita amarilla. Voy a estar cruzando de esta forma. Por 15 veces. Acá voy 2, 3, 4. Así. Voy hasta acá y me devuelvo aquí. Listo. Ya de hacerle eso. Lo que voy a hacer es que meto ahí mismo mi aguja. Y voy a sacar por acá. Y voy a esconder este hilo color amarillo. Listo. Hacen un nudito y lo esconden. Y así nos queda el pajarito con las paticas. Ahora lo que me falta es ponerle la argollita para que quede como no es un llavero. Y listo. Ya damos por terminado el llaverito del pajarito. Espero les haya gustado el video. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse a mi canal. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Gracias.